No importa de dónde vengas Serás bienvenido No importa en qué lengua hables Serás entendido No importa si vienes Solo traes compañía Lo que importa es que por fin estás aquí No importa de dónde vengas Serás bienvenido No importa en qué lengua hables Serás entendido No importa si vienes Solo traes compañía Lo que importa es que por fin estás aquí Porque aquí el alma está abierta Porque aquí los brazos también Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es tuya y mía Eres bienvenido Bienvenido Y me he esperado tanto tiempo Eres bienvenido